hola mis amigos miren nos encontramos una tarántula aquí en la carretera y queremos llevarla al otro lado porque allá está un baldío y queremos sacarla de aquí de este lugar para que no la vayan a atropellar los carros y no la voy a pasar algo algo que no es desafortunado ahí la vamos a ir llevando poco a poquito miren es una tarantulita pues es dócil ahorita es muy dócil no tiene problemas de ataque ni nada pero queremos que se vaya a un lugar mejor donde ella pueda pueda vivir más a gusto ahorita pasan los carros por aquí por la calle y la verdad es muy peligroso para ella hay que respetar la vida de los animales hay que respetar sus ecosistemas y anda unos jovencitos ahorita queriéndole hacer daño pues no los dejamos porque no debería de hacer daño los animalitos nomás que queremos llevarla a un lugar mejor ahí va miren la arañita aquí anda con nosotros la princesa de Ilián le tiene miedo venían si tiene miedo mamá no hace nada mira vamos a llevar con este palito para no molestarla a poco tú la puedes agarrar pues si tuviera el valor si nomás que ahorita no traigo mucho valor como hemos cansado no traigo mucho valor al ratito agarramos el valor y la tomamos pero vamos a llevar ya va a brincar ya cruzó la calle tenemos por la banqueta y le vamos a llevar a este lote baldío para que ahí se pueda llevar ella una mejor vida ahí va ahora si ya se brincó ok aquí está el lote baldío subete vamos la voy a tomar a ver si se cansó en la cruzada se cansó se cansó de andar cruzando y pues es mejor que esté por acá por este rumbo no me gustaría verla en la mañana aplastada por un carro miren ya este es el lote baldío me lo vamos a dejar y pues ya ella va a buscar sonidos no sé dónde está sonido ellas hacen hacen unos hoyos en la tierra hacen unos hoyos en la tierra y ahí se meten cuando es tiempo de lluvia como ahorita acaba de llover y estamos en tiempo de lluvia en la tierra se resplandece entonces salen ellas salen las las tarántulas es muy común que ahorita en tiempo de lluvia salgan las tarántulas no sé si a reproducirse o hacer sus labores cotidianas pero mire ahí está ahí la vamos a dejar amigos la vamos a dejar pues lo bueno es que no lo encontramos y que no lo hayan pisado todavía los carros esperemos que encuentre un lugar donde puede vivir más a gusto mejor ánimo su amigo gerardo de la ciudad del rancho aquí andamos con a la princesa miren le tiene miedo la princesa a la arañita a la tarántula pero andamos haciendo una buena labor porque hay que cuidar los animalitos hay que cuidar sus ecosistemas ánimo mi gente